El 11 de abril se celebra a Santa Gema Galganí, o simplemente Santa Gemmita, quien nace en 1878 en Camigliano, en una familia modesta que se traslada a Lucca, donde asiste a la escuela pública. Ya a los siete años escucha voces celestiales cuando muere su madre. Gemmita le dice a la Virgen María, «Ya no tengo madre en la tierra, sé tú mi madre desde el cielo». A los nueve años recibe la primera comunión, y desde ese día sintió un deseo de padecer y ayudar a Jesús a llevar su cruz. Luego fallecería un hermano y a los diecinueve años su padre. Gemma y sus hermanos no pueden recibir herencia porque su padre lleno de deudas y acreedores tenía hipotecados todos sus bienes. Gemma era muy bella y muchos jóvenes se le acercaron, pero ella les decía, «Yo soy toda, solo y siempre para Jesús». Gemma intenta ingresar a las hermanas pasionistas, siendo rechazada por su precaria salud. A los veinte años se inicia un calvario de enfermedades, primero un encorvamiento de su columna que no la dejaba caminar, tumoraciones renales, luego meningitis, abscesos en la cabeza, alopecia y parálisis en las extremidades. El ángel de la guarda a quien gemita veía y escuchaba le dice, «Si Jesús te aflige en el cuerpo es para purificarte en el alma». A los veinte años afligida por tanto dolor le clama a Santa Margarita María del Sagrado Corazón de Jesús y a San Gabriel de la Dolorosa quienes acuden en su ayuda, ya pudiendo caminar y con algo de alivio de sus dolorosas enfermedades. Es el mismo Jesús quien le dice sufrir enseña a amar, porque la cruz es el trono y el patrimonio de mis elegidos. Gemita con veintiún años le responde, «Te doy todo Jesús, mi alma, mi cuerpo, soy toda tuya y por ti lo sacrifico todo de buen grado». Sintió entonces un dolor espiritual y profundo por sus pecados que la atravesaron, se le aparece la Virgen quien la cubre con su manto diciéndole, «Hija, en nombre de Jesús te son perdonados todos tus pecados». Ve aparecer a Jesús con todas las heridas de su pasión abiertas, de las cuales emanaban llamas de fuego y que tocaron las manos, pies y el corazón de Gemita. Hasta el fin de su vida, a las veinte horas de los jueves y a las quince horas de los viernes, Gemita caía en éxtasis, emanándole sangre coagulada y líquida de las heridas de las manos, los pies y el costado. Este fenómeno, tan inusual le causó el desprecio, el rechazo y la burla de muchos ciudadanos de Luca, que la consideraban una farsante y una histérica, por lo cual le gritaban insultos, se reían y la humillaban. Para Santa Gemita el sufrimiento aumentaba porque incluso médicos, su confesor y sus propios hermanos dudaban de sus estigmas, por lo cual muchas veces en secreto la espiaban para esperar el momento en que se auto-infringiera las heridas, lo cual nunca ocurrió. Jesús le anticipa la llegada del padre pasionista Germán. «Hija, él será tu guía y reconocerá en ti los trabajos infinitos de mi misericordia». El padre Germán, es testigo de los sufrimientos que Gemita se infringía para la conversión de un pecador, cuando lo ve convertido, el padre Germán se transforma en el padre espiritual de Gemita de 22 años, la lleva a casa de Cecilia Giannini, quien la cuidará como una hija hasta el día de su muerte. Cumplidos los 23 años Gemita se ofrece a Dios como una víctima para la salvación de las almas cayendo en obstrucción traqueal que no le deja consumir ningún alimento, luego comenzará a vomitar sangre acompañada de dolorosos espasmos en el pecho. Gemma hablaba con su ángel de la guarda y le encargaba tareas delicadas, como la de hacer llegar a Roma la correspondencia de algunos de sus directores espirituales pasionistas. En cuanto termino la carta, se la doy al ángel. «Está junto a mí, esperando». Y curiosamente las cartas llegaban a su destino sin pasar por el servicio de correos. Además, Gemma predecía acontecimientos futuros, caía en éxtasis, sudaba sangre, y muchos agnósticos que acudían a ella simplemente por curiosidad, salían convencidos y a veces convertidos en la fe. Esto causó que el demonio se ensañara contra ella, intentando hacerla expulsar de la casa de los Giannini. También intentaba engañar a sus confesores, dejando símbolos satánicos en el diario íntimo de Gemma, la tentaba contra la castidad, la golpeaba, la levantaba y la arrojaba al suelo. La señora Giannini la encontraba muchas veces tirada bajo el armario de su habitación. Incluso llegó a suplantar a su ángel de la guarda y al propio Jesús para engañarla, le llenaba la comida de gusanos para impedirle comer. Jesús le dice, «Prepárate pues si el demonio será quien dé la última mano a la obra que en ti deseo realizar». Es entonces cuando el demonio la poseyó, y en ese estado la lanzaba contra los objetos sagrados como imágenes, cruces, rosarios, la obligaba a escupir al crucifijo, la hacía gritar y sufrir las contursiones típicas de los poseídos. «El demonio me hace sufrir mucho, no me da ningún momento de paz ni de descanso, pero siempre terminan venciéndole Jesús, María o mi ángel». Si vieran cómo escapa en cuanto se presenta alguno de ellos. La señora Giannini la consolaba en los ataques de desesperación y llanto, un día la encontraba llena de moretones, otro día la veía inconsciente con espasmos incontrolables, otras veces veía temblar violentamente la cama vacía. En las mañanas encontraban a Gemita agotada, y la pieza con un fuerte olor azufre. Gemita tiene una visión de Jesús quien le pide un convento de monjas pasionistas en Luca, para ello le escribe y urge al padre Germán, le exige, vaya a Roma, hable con el Papa, pida que le aprueben este proyecto porque es para Jesús. Y le profetiza, «Las pasionistas no me han querido recibir en vida, pero serán quienes me recibirán muerta». En 1902 le dice al padre Germán, «Padre, me voy con Jesús al cielo, Jesús me enviará sufrimientos y me aplicará los méritos de su pasión, esta enfermedad será la última y así fueron sus últimos siete meses de vida, ansiedad, tristeza, amargura, temor, desesperación, ataques contra su pureza, agresiones físicas». Pero Gemita oraba y sufría en la cruz, incluso su última acción fue sacrificarse aún más, hasta parecer un esqueleto, para la conversión de un sacerdote que con sus escándalos había hecho que muchos se perdieran, y cuya conversión dos días antes de su muerte le dio a Santa Gemma Galgán y su última gran alegría, falleciendo a los 25 años de edad el 11 de abril de 1903 luego de decir, «No busco nada más. He hecho a Dios el sacrificio de todo, y de todos. Ahora me preparo para morir. Ahora realmente es verdad que nada mío queda, Jesús. Encomiendo mi pobre alma a ti, Jesús». Santa Gemita entonces sonrió y dejando caer la cabeza a un lado, dos lágrimas le cayeron de los ojos. En 1940 sería declarada santa, la primera santa fallecida en el siglo XX.